Bienvenidos gente a un nuevo video, aquí ya bien tarde, tarde les estoy subiendo un video pero les quiero mostrar lo que vino, miren aquí está Lizette como que es una perica corriendo poniendo precios gente, que nos agarró la tarde y no hacemos algo nos va a regañar el patrón pero no es que no estuvimos haciendo nada, sino que miren que bonitas las que han venido celosia, estamos llenando esa línea de arriba de anaranjado, porque vino más de ese producto de pence, de bayolas más pence y miren hasta en el suelo tenemos hoy ve, miren vino esa marygold, pero esa marygold le dio otro precio a Lizette esa grande, esta de aquí atrás, esa no la vamos a poner, miren toda la que vino la celosa de la Lizette, miren como está aquí, ahí les hice un tiktok, síganos en henryflowers503 y van a ver el tiktok miren, les hice un tiktok de todo esto, que bonita está, se ve muy bonita la celosa ahí es que miren estuvimos haciendo ese techo, levantamos más ese techo, miren con david, jocelyn y Lizette todo el día hemos pasado en esto, miren gente, haciendo toda la estructura botamos la que estaba, estaba hasta aquí a este nivel, llegaba de bajito miren y miren lo que le subimos, un gran espacio para las houseplants y le pusimos esta carpeta transparente, miren para que dé más luz aquí como un invernadero miren, quedó súper alto, miren, esa es la punta y aquí viene como con inclinación hacia acá, porque la idea es que ahora en invierno vamos a poner aquí la fogata y de aquí vamos a estar viendo a los clientes para estar un poco más abrigaditos del frío, uno tiene que pensar en uno, chis yo les digo que uno tiene que pensar en uno, Lizette por si hacer ese techo más alto, nos conviene a todos nos conviene, quedó bien bonito no, ya quedó fijo hasta más amplio se ve sí, porque no se siente tan asfixiante sí, se vería muy asfixiante yo sí lo sentía bien asfixiante, bien feo pero yo voy, miren como estoy grabando, gente, voy con una por una, trayendo quiero hacer el display de este color arriba de este otro color ahí y abajo pues de la misma y Lizette está poniendo los precios bueno, lo que alcance sí, ayude, le voy a imprimir otro que pongan ellos, voy a imprimir otro ya está sí sí, todo el mismo todo lo de maceta toma, Jocelyn, que voy a imprimir otra página porque no van a alcanzar esto este de aquí ya tiene precio todo, ¿ok? en este lado sí solo falta el de enfrente y miren, ahí está la Jocelyn y David corriendo también ahí están, gente, David de la Jostaline calcetine a última hora estoy haciendo el video, Jocelyn, porque miren les estoy enseñando que David se echó este echazo sí así que para los que quieran contratar, gente, a David para que les levante la la champa hay que, les puedo mandar a este muchacho para que les haga la champa miren bien, Pipi, la dejo bien levantada, miren la Jocelyn, la Lizette, David miren es que estoy viendo que quedó bien, Chivo porque se les digo que hasta aquí llegaba el techo, va, David hasta aquí amarraba, va va y sabe que ellos, se les inquietando estos hierros quedaría más amplio para colgar que queden, sí esos hierros, ve medio rementadito ahí porque estaba la carpeta rota pero, ustedes no se fijen en eso porque usted, a mí, a ti que sí solo este lado falta pero, no, pero abajo falta toda la línea sí, falta miren la Mary Gold la Mary Gold pero, por lo menos, va a quedar con precio esto aunque quede aquí que se ve bonito, va sí no, no, la ropa va vacía pues, sí y se ve bonito lo que vamos a vaciar el jueves que vengamos es lo de atrás para que se venda y lo vamos a ir a arreglar allá al frente el jueves vamos a hacer video y vamos a arreglar aquí con Jocelyn queremos quitar todo esto y hacer un arreglo otoñal totalmente en los dos lados ay, ni eso nos quedó tiempo no, y cómo, Jocelyn a nantes no vamos a hacer los dos arreglos otoñales bonitos me dan ganas de poner una celosia en medio en cada una o un sacate alto, va mejor porque la celosia se va a morir algo que resiste el invierno no, ese se muere bien rápido es de ponerle algo que resista el frío para que esté aquí todo el invierno un algo alto, ya vamos a ver qué inventamos porque miren cómo están ahorita fellitas aquí vamos a hacer, Jocelyn, una línea de repollo solo una orillita una línea de otras cosas y así arriba ahí es, a toda esa línea falta que huele a shampoo pantene Jocelyn, ese pelo y mojado anda el pelo todavía sí, se le ve mojado todavía el pelo por ahí no me gusta amarrármelo es como tiene pelo de yegua sí, como que se ha bañado Jocelyn ay, yo me baño todos los días ay, usted qué va a decir en sudor, porque ahorita huele a puro camello sudó esta mujer allá sí, y ya no aguantaba no, yo se limpecé que ese techo iba a ser más fácil levantarlo y por un momento ya la greña porque ya no aguantaba el vaporón pero miren este hombre se echó el carnaval de río de janeiro y ahí uy, este se cayó aquí y ahí disculpen gente hay alguien que me comentó por ahí que estos muñecos son del demonio que no sé qué, que no sé cuánto pero yo respeto, es cierto cada quien cada quien cada y quien nosotros como latinos no celebramos esto pero aquí nos toca ordenar porque la gente nosotros estamos trabajando es lo que le decía temprano yo yo no soy muy partícipe de eso porque yo la casa no la adorno con nada de eso no, nosotros no adornamos es trabajo, exacto son tradiciones de la gente de aquí y nosotros trabajamos y yo voy a mandar a mi jefe a decirle ¿para qué pones eso? o a decirle no, yo no lo voy a hacer ajá, porque es del diablo sí ah, bueno, entonces andate te va a decir ahí anda de quién te da de comer es verdad es trabajo es trabajo de nosotros pues la gente tiene que entender sí, respetamos el que cree, cree y se respeta es la tradición de cada persona es que ellos piensan que porque son esqueletos y eso mucha gente piensa que son cosas del diablo demoníacas bueno aquí verdad los blancos los americanos pero más es diversión por diversión lo hacen más es fiesta comercio es pretexto para hacer fiesta sí todo es pretexto sí si no pregunten a la Lizette aquí todo se va a hacer carne asada todo es pretexto el día de Halloween están todos invitados a la carne asada va, que le vaya bien porque yo estoy enfermo el estómago vamos a celebrar y voy a estar enfermo hasta ese día no, yo no quiero celebrar estamos hablando que nosotros no celebramos y ella es que va a carne asada no, porque o sea para ver es diversión nada más cada quien cada loco con su tema yo no yo creo en Dios y ya pues ya yo no creo en esos animales chuco y hediondo sati la tela hedionda la gente lo hace para adornar la casa si el jefe de nosotros verdad como hace y encima imaginen que hay gente que ni siquiera sabe el significado de eso y la gente siempre viene compra y adorna la casa ah sí y ellos como porque los bichitos quieren ajá y hacen fiesta cada quien yo no puedo opinar ni decirles no lo hagan ni lo hagan uno lo hace por negocio uno lo hace porque es su trabajo el jefe lo hace porque es negocio de él y sabe que esto vende si no vendiera no lo hiciera pues lo que te digo son tradiciones tradiciones raras para cada persona que piensa pero igual son tradiciones al final del día es como las tradiciones de nosotros verdad tenemos diferentes tradiciones y se respetan como nosotros es que vamos al cementerio sí para nosotros es ir a inflorar a nuestra gente que se fue ya pero aquí no ellos no infloran valices ellos es esto a la celebración de ellos no no es como de ir a recordar a los parientes que fueron sino que ellos esto es su día de los muertos y hacer comida y hacer comida y todo igual los velorios nunca ha ido a un velorio aquí los velorios no son aquí el cuerpo no está ahí ya no yo bueno yo el que he ido no el vecino que acaba de morir lo trajeron de no sé dónde Miami de eso le digo de blanco exacto nosotros es tradicional pero de los blancos no se entierra y luego van a la casa y hacen una recordación en vida no sé qué y pasan fotos desde que nació y así los momentos que vivieron felices y la gente va a comer ahí no está el cuerpo ellos están enterrados sí es verdad yo he ido aquí a velorio pero de latino no hoy aquí aquí le hacen una comida o sea ponen comidas así usted va se sienta en el sillón a hablar ay se acuerdan que él era aquí él era allá decir unas palabras de cómo era en vida el otro no no es igual aquí nosotros vamos y vemos el muerte lo tenemos ahí ellos no ellos ya lo ya lo tienen ahí en el hoyo es verdad es que usted no es norteamericana yo sí no ni quiero soy americano no norteamericano centroamericano soy centroamericano no no soy americano porque estamos en América pero del centro de América y aquí es el norte de América entonces nosotros no somos norteamericanos son diferentes las tradiciones y se respeta ellos ya están acostumbrados a eso yo no porque a mí que y a ti que verdad miren pues sí el útero ay no aquella mira aquella se pone una gran sirindanga porque es pretexto bueno entonces miren aquí ya charlamos un ratito ya cotorreamos bien sabroso pero piense yo le metí el dedo y no se sentía seca y miren cada vez veo más bonito este mechero usted miren la última pasadita le voy a dar está bien 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 grueso esta está creciendo bastante miren miren esta como está bien espeso veo esto ya así que gente descuídense mucho disculpen que hablamos pura tontera pero ahí vamos medio les hice un recorrido para que vean que aquí estamos vivos estamos vivos estamos activos este ya está echando color miren que bonita jocelyn ya está echando colores aquí están miren que bonita la perla no sé qué se llama este se llama purple beauty berry purple beauty berry este es bien bonito como está echando es de esta época que florea miren nos vemos gente miren la licea está sacando lo último en las cosechas ya no hay se quemaron las plantas ya las matas ya miren terminaron de dar ya pero le sacaron bastante si bien amarillo así que nos vemos gente cuídense nos vemos la próxima vez cuídense mucho bendiciones y hasta la próxima